De forma muy positiva, valora la Fundación Gaselek el giro implementado al Encuentro de Egiptología, que, llegado a su decimotercera edición, ha querido focalizar su atención en los múltiples trabajos arqueológicos abanderados por españoles en Egipto. Muy positivo, tanto en organización, no ha habido ningún problema, en público, prácticamente todos los días ha estado lleno el plató de Cablemel. Vamos a seguir apostando por la universidad porque da un punto de vista completamente distinto y un prestigio para las jornadas y, sobre todo, para, como te decía antes, personas, universidades que excaven en Egipto, que hay unas pocas más. De hecho, esta edición ha contado con tres directores de proyectos españoles en Luxor y Aswan, procedentes de las universidades de Jaén y La Laguna y de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. También ha tenido como ponentes al director de Egiptología de la Universidad Complutense de Madrid y a la conservadora jefe del Museo Arqueológico Nacional, que dirige un proyecto en Egipto desde 1984. Carmen Pérez Díaz, del Museo Arqueológico Nacional, que prácticamente todos los egiptólogos españoles que hoy día tienen misión han pasado por su excavación. Muchas veces es más valioso el papiro que tú has descubierto, que tiene poco valor metálico, por así decirlo, pero que es importantísimo para el futuro de la egiptología, pues ese papiro es más importante que un tesoro de oro y plata. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la Fundación Gaselec ha recibido 16 currículums para optar a una de las tres becas que posibilitarán a sus beneficiarios participar a principios de 2017 en los tres proyectos arqueológicos financiados por esta fundación melillense en Egipto.